¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo está Esteban? ¿Todo bien? Bien, bien. Acá en un año que ya empezó el 18 de enero con el terremoto y trabajando activamente. Bueno, sí, la verdad que uno nunca descansa, ¿no? Bueno, espero que todo sea por el bien común y por el bienestar de los trabajadores y de las trabajadoras. Bueno Esteban, sin duda la pregunta del millón tiene que ver con qué va a pasar con el tema de las paritarias con ustedes, justamente el personal docente. Bueno, hoy en paritarias tenemos dos ejes muy claros de trabajo, uno que viene desde hace varios años ya, que es la implementación del Convenio Colectivo de Trabajo Docente Nacional en San Juan, en la Universidad de San Juan. Hemos regularizado por paritarias a más de mil docentes y todavía queda analizar unos 200 a 300 casos que se van a estar estudiando y analizando en la paritaria hasta mediados de abril. Y vamos de esta manera a dar conclusiones, esperamos, a un proceso histórico en la Universidad de San Juan, que es justamente la posibilidad de que trabajadores y trabajadoras docentes, luego de más de cinco años de estar en situación de interinato, por lo menos cinco años, hay quienes están desde hace muchísimo más tiempo, puedan alcanzar la estabilidad en sus cargos y también todos los derechos políticos. Así que ese es un eje de trabajo que, como digo, nos viene abocando desde hace muchos años ya y estamos muy contentos y contentas de poder dar ya un primer resultado. Y el otro tema fundamental, por supuesto, tiene que ver con el estado de los edificios después del terremoto, con la situación COVID que sigue estando presente y ha sido parte ya de todo el debate el año pasado, donde se han confeccionado varios protocolos de exámenes virtuales, de trabajo no presencial. Ahora estamos avanzando con la sanción de los protocolos de semipresencialidad y estamos pautando desde los gremios y puntualmente desde el Frente Gremial Universitario, que se constituyó el año pasado y que reúne a los cuatro gremios universitarios, estamos planteando algunas condiciones muy claras para un retorno a la actividad presencial, que tiene que ver básicamente con el estado de los edificios, la habitabilidad y el cumplimiento de estos protocolos. Eso es lo que te quería preguntar, Esteban, ¿cómo han quedado los edificios universitarios después del terremoto del pasado 18? ¿Ha hecho mucho daño? ¿Necesitan refacciones importantes? ¿O con poco dinero, digamos, no con poco dinero, pero se puede llegar a completar lo que ha sufrido? Por ahora nosotros estamos receptando los informes de la universidad, que nos lo está enviando el rector esta misma semana, los estamos empezando a ver, estamos organizándonos también para hacer auditorías desde los gremios. El rector, por lo que nos ha dicho esta semana en una reunión que tuvimos como Frente Gremial con él, ha solicitado a la Secretaría de Políticas Universitarias mil millones, un presupuesto aparte y especial para el arreglo de los edificios. Cuando uno ve el número piensa que hay efectivamente unos cuantos edificios afectados, pero vamos a ir puntualizando este avistaje o esta auditoría que vamos a ir haciendo en las próximas semanas para ir precisando qué lugares son habitables y qué lugares no. Sobre todo porque en poco tiempo más tenemos exámenes de ingreso para los colegios universitarios y se espera que en marzo, en abril, muy gradualmente vayamos retomando algún tipo de actividad presencial, sobre todo pensando en las asignaturas que el año pasado en las facultades, en muchas carreras, tuvieron atrasos porque tienen trabajo de campo, porque tienen presencialidad, prácticas, laboratorio, etc. Entonces estamos planteando, decidimos, poner el eje ahí, la prioridad ahí, mientras seguimos reforzando lo virtual y vamos definiendo en paritarias en función de la situación sanitaria y justamente de los arreglos que se vayan haciendo de los edificios y también del tema de la vacuna, que es un eje prioritario que hemos planteado, en función de todas esas condiciones, ir habilitando un regreso paulatino. Por el momento no le puedo decir a ciencia cierta dónde se han producido los daños, pero sabemos que en algunas facultades grandes, como Ingeniería y Filosofía, habría una serie de daños importantes, hay que evaluarlos y sobre todo poder discriminar qué espacio físico se puede usar y cuál no. Este informe que van a realizar justamente los especialistas en el estado de las condiciones que tienen que encargar los edificios va a depender pura y exclusivamente para recibir ese dinero que pidió el rector. ¿Ustedes creen que puede haber alguna respuesta favorable, que seguramente esa plata pueda llegar y pueda entrar justamente a refaccionarse los edificios? Y la verdad que no lo sabemos. Se supone que si el rector va a elevar un informe fundado con análisis técnicos y certificados, no sé si se conseguirá todo el monto que se está solicitando, pero sí esperamos obviamente que haya algún tipo de ayuda del Gobierno Nacional para poder abordar esta problemática que es específica de la Universidad de San Juan, porque no ha habido terremotos en otros lugares. Entonces, a vida cuenta de la situación especial que nos toca atravesar, que es COVID más terremoto, esperamos que sí haya algún tipo de respuesta. Pero eso ya son negociaciones que dependen del rectorado con la Secretaría de Políticas Universitarias. Nuestro rol gremial, fundamentalmente, es poder auditar que no se usen espacios que no estén realmente adecuados. Desde el punto de vista COVID, que tenga la ventilación adecuada, que exista el alcohol en gel, que exista el jabón en gel o líquido, mejor dicho, en los baños, que haya agua corriente, etc. Ese es el tipo de auditoría que estamos llevando adelante o de contralor desde el punto de vista del cumplimiento de los protocolos. O los protocolos están sancionados en ambas paritarias, docente y no docente. El punto de este año es que se cumplan realmente. Y desde el punto de vista del terremoto, bueno, como decía, poder diferenciar qué espacios sí y qué espacios no. Con respecto a la vacuna, sí tenemos novedades. Ayer hubo una reunión del Secretario de Políticas Universitarias, no, perdón, del propio Ministro de Educación, con el SIN, que es el Consejo de las Universidades o de los Rectores. Y aparentemente vamos a tener prioridad a los docentes y los no docentes de las universidades nacionales para la asignación de la vacuna. O por lo menos vamos a estar contemplados dentro de la previsión de la vacunación nacional. Eso es una buena noticia porque es uno de los reclamos que inmediatamente planteamos de SIDUNS y del Frente Gremial, que se tenga en cuenta a docentes y no docentes de las universidades para el plan de vacunación nacional. Así que en ese punto sí hay novedades. Respecto de tu pregunta, del subsidio especial o del refuerzo especial presupuestario, bueno, eso habría que consultarle a la universidad, pero ni siquiera sabemos si ya se ha enviado o se está preparando el informe para ser enviado. Me decía justamente vos, Esteban, que más o menos ya tienen la idea de qué van a ser vacunados, ustedes los docentes y los no docentes. ¿Tienen fecha aproximada? ¿Ya le han dado alguna fecha para que comience la vacunación? No, 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 no. No, no, porque hay que tener en cuenta que todo esto depende de la asignación que le hace Nación a San Juan, que es del 1,5% de la cantidad de vacunas que ingresan al país. Naturalmente hay que tener cierta paciencia porque sabemos que recién estamos en el cuarto o quinto vuelo de aerolíneas que va a buscar las vacunas a Rusia, así que estamos hablando de una provisión de vacunas a nivel global, a escala global. Así que hay que tener paciencia, pero lo importante es haber podido visibilizar al sector de trabajadores, docentes y no docentes, primero en la universidad y que esto haya tenido también una repercusión nacional. Eso es importante porque quiere decir que no vamos a ser dejados de lado. Eso ya nos da una tranquilidad y bueno, obviamente seguiremos atentos a las novedades para ver efectivamente cuándo sería esto en el caso de San Juan. Esteban, ya para ir cesando y agradecerte la comunicación que nos hayas atendido. ¿Cómo van a ser los protocolos? Si tenemos en cuenta, porque me dijiste que también los colegios que dependen de la universidad van a utilizar las facultades para rendir. ¿Qué va a pasar con los chicos en eso que ingresan justamente a la secundaria? ¿Y qué va a pasar justamente con los alumnos que a la hora de inscribirse, a la hora de rendir, ya estamos hablando de chicos universitarios? Bueno, en ese punto hay que decir que nuestra universidad quizás está con algunas indefiniciones todavía, por eso nosotros en Paritarias insistentemente le estamos demandando a las autoridades que definan cómo va a ser ese proceso de retorno para poder discutirlo y regularlo justamente, ¿no? Si bien los gremios, digamos, abordamos la problemática laboral, pero sabemos que en el caso de los preuniversitarios están implicados menores de edad, las familias están atentas, están preocupadas a ver cómo va a ser el regreso, y por ahora no hay grandes definiciones, se las estamos reclamando a la universidad porque ya estamos sobre mitad de febrero y necesitamos que empiece a ver algunas precisiones. Recién hoy se están revisando los edificios para el examen de ingreso, pero no se ha podido hablar demasiado, por lo menos no hemos tenido mucha información respecto de cómo los directores de los colegios están pensando ese retorno a la presencialidad. De por sí hay que, digamos, tener en cuenta que el 30% de las salas o de las aulas se pueden ocupar por el distanciamiento, entonces esto va a implicar una estrategia de presencialidad específica. Por eso le estamos pidiendo a la universidad y concretamente a los colegios que nos acerquen una propuesta para que podamos discutirla en paritarias y resolver lo que hace a la paritaria, que es la cuestión de las garantías laborales, ¿no? Desde el punto de vista paritario y la regulación de las condiciones de trabajo. Ahora, obviamente esta información es de interés público porque tiene que ver justamente con cómo van a volver los preuniversitarios de la universidad, que sabemos que son tres colegios. Así que, bueno, cuando haya novedades también se las podemos comentar. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Están Brigadito, justamente por brindarnos esta información que tiene que ver justamente con la educación en la provincia de San Juan, tanto a nivel universitario. Bueno, muchas gracias a ustedes, ¿eh? A disposición. Es lo que vengo repitiendo prácticamente casi a diario. Todavía no hay, digamos, cómo va a ser los protocolos para la vuelta a clase en forma presencial, no solamente los chicos de nivel primario, secundario, sino también tienen la gran pregunta los estudiantes universitarios y los mismos profesores y no docentes de las distintas facultades de la provincia de San Juan.